¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de entrevista con Luana Garry y hoy les tengo preparado un programa de lujo. Va a estar con nosotros el licenciado Martín Herrera, él es licenciado en fisioterapia y vamos a hablar de la sintomatología del estrés, de dónde surge, por qué proviene, cómo se empieza a presentar los síntomas en el cuerpo y bueno, un tema muy interesante. Esto es Entrevista con Luana Garry y comenzamos. Y ya estamos de vuelta amigos y bueno, como les mencionaba, está con nosotros el licenciado Martín Herrera al cual le damos la bienvenida. Y bueno, vamos a hablar de la sintomatología del estrés. ¿Cómo empieza el estrés, doctor? Pues prácticamente empieza de forma silenciosa. La gente normalmente no se da cuenta o no nos damos cuenta de que estamos estresados. Y el cuerpo empieza a presentar manifestaciones que aparentemente son sintomatologías tan comunes que no nos damos cuenta. Como dolor de cabeza, estreñimiento, gastritis, dolores de espalda, inflamaciones en los intestinos, colitis, una serie de sintomatologías que el cuerpo va manifestando de diferente forma. Esto debido a los estados emocionales de cada uno de nosotros. El fisioterapeuta, ¿cómo se da cuenta de que traes un proceso de estrés propiamente y no un proceso de algún daño? Es importante la parte diagnóstica en donde principalmente cuando el paciente ya acudió con varios médicos especialistas, ya sea el ortopedista, un neurólogo, un gastroenterólogo, que solamente van y le corrigen la sintomatología y no de fondo del estrés. Nada más en el pico del iceberg y no lo que hay del... Así es. A través de la fisioterapia nosotros podemos diagnosticar al paciente a través de sus estados de tono muscular. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con kinesiología? Así es. ¿A poco? Con kinesiología. No me digas. A través del análisis de postura, a través del análisis de tono muscular, es como nosotros podemos... No, pero yo ahorita estoy hecho un pepino. Hacer un diagnóstico muy cercano al estado en como se encuentran los pacientes. Cada uno de los pacientes va a presentar diferentes manifestaciones. Hay quienes toda la vida tienen gastritis. Sí. Van con el gastroenterólogo. Es para ser sin niños, ¿eh? Ahora desde chiquititos ves un proceso de estrés. Así es. Eso corresponde a un orden emocional. Al que todo el tiempo tiene colitis, corresponde a otro orden. Al que todo el tiempo tiene lumbar, que se le molesta todo el tiempo en la espalda, pues corresponde a otro orden de emociones. Cuando el paciente se hace consciente que sus actitudes durante el día dañan el cuerpo, pues las corre. Claro. Oye, en esto tiene mucho que ver Luis Elgey, ¿no? En este libro de Cómo sanar tu vida, es que me estás diciendo algo que he leído más o menos, o que me recuerda, más o menos que pues todo daño tiene de alguna manera una razón, un origen. Un origen. Así es. Obviamente no vamos a descartar los traumatismos y no vamos a descartar todo lo que el ser humano naturalmente requiere a través de la medicina lópatra. Claro, que vas creciendo y se va deformando el cuerpo también. Pero este tipo de terapia cuántica, que es como hoy en día se le conoce, es a través de la integración de lo que es la mente y el cuerpo. ¿Sí? Contemplarlos de la misma... Más holística. Así es. En donde es toda una misma unidad, no podemos separar el cuerpo de la mente. Así es. Entonces, aquel que vive bajo estrés y que maneja... Como yo comprenderé. Así es. Puestos importantes y finalmente responsabilidades, pues obviamente el cuerpo lo manifiesta de la misma forma. Si él aprende a manejar emocionalmente todas las situaciones que tiene, su cuerpo va a estar mucho más armónico. Esto en fisioterapia lo llamamos fisioterapia preventiva. Entonces, tú vas, el paciente llega contigo, le duele el cuerpo, está cansado, tiene síndrome incluso de cansado en sido crónico. Así es. ¿No? Hay personas que están cansadas todo el día. Yo veo chavitas que de repente dicen es que avanezco, o sea, dormí bien pero avanezco cansado. Entonces, al momento de hacer un examen muscular, un examen normal muscular, detectamos que está llena de contracturas, que los arcos de movimiento están alterados, que están dañados, que su postura refleja, ¿sí? Ese estado que no dice, ¿no? Claro. Bueno, generalmente las clases adolescentes siempre están encolvadas porque como está en el nacimiento del seno, pues todavía no saben cómo... Así es. De entrada ya con ese ejemplo es el mejor ejemplo de darnos cuenta que alguien manifiesta algo y no lo dice aquí, lo dice a través del cuerpo. Sí, todo lo que habla el cuerpo, el lenguaje corporal, vaya. Así es. Y finalmente esto en unos años va a ser, esto es la medicina del futuro, la medicina preventiva en la que seamos conscientes que tener rencor, tener odio, tener situaciones emocionales muy fuertes, finalmente o de alguna forma el cuerpo lo va a llegar a manifestar. Entonces tratar de estar ahora sí que con el cambio, ahora después del 2012, es el verdadero estado de conciencia. Nosotros estamos conscientes de que todo lo que pensemos y pase por nuestra cabeza repercute primero en nuestro cuerpo y luego lo mandamos, ¿no? Al universo, literalmente, ¿no? Nuestros deseos son órdenes y así es, así es. Ahora, la fisioterapia, ¿cómo lo manejas tú? Te llega un paciente, como bien decía, es un diagnóstico muscular, ¿ves cómo está? Ahora, ¿se puede diagnosticar el estrés por medio de, también de, de daños neurológicos de repente que alguien esté con depresión o que alguien esté, y que no se dé cuenta que está deprimido? Afortunadamente formamos, como mencioné hace rato, formamos parte de un grupo interdisciplinario de diferentes especialidades, como el neurólogo, el psicólogo, el psiquiatra, el otopedista, el geriatra. Entonces cada uno de ellos, y el fisiatra, ¿no? En este caso yo, intervenimos para ayudar al paciente en caso de que, los médicos detecten y han tenido varios casos a nivel de, de pacientes en tratamiento psicológico, en donde pacientes que tienen años con un dolor en el pie y ortopédicamente ya los revisaron siete médicos. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a un, a un estado de trauma, a una situación en la que él no puede soltar emocionalmente ese trauma que le definió en él. ¿Y cómo llevan ustedes el proceso del trauma? Ya hablando, yendo al punto. Obviamente es un trabajo interdisciplinario entre la psicóloga, los ortopedistas y el fisiatra, porque finalmente en mí recae la responsabilidad de incorporarlo nuevamente. De que no se duela. De que no le duela. De que no le duela. Y que pueda volver a ser carácter. Porque aunque sea por un trauma, finalmente le duele. O sea, ya se somatizó. Así es. O sea, el trauma ese que empezó como un trauma ya se somatizó en un pie. Fue al ortopedista y le hicieron resonancias magnéticas, ultrasonidos, mil estudios y el pie está, ahora sí que lo hemos medido milimétricamente y el pie está bien. Sin embargo, la psicóloga decide enviarlo para hacer este tratamiento en conjunto y a través de la terapia psicológica y la fisioterapia. ¿No les ha pasado que algún paciente de repente vea sus radiografías y diga, no es posible que esté bien si a mí me duele tanto? O sea, no puede ser, está equivocado. Por supuesto, hay una serie de emociones que viene la frustración, vienen una serie de emociones en el paciente que finalmente lo tiene que trabajar con la psicóloga, con la psiquiatra y nosotros ayudarlo, orientarlo, fortalecerlo y trabajar en toda la parte de fisioterapia para que ese trauma pueda salir. Pueda salir, o sea, lo que ustedes están haciendo ya es una salud holística, hablando ya también de Álvarez de Bach. No. Entiendo lo todo a Temascar. Así es, nosotros trabajamos con el barrio de Temascar, es una herramienta adicional en donde ayudamos al cuerpo a liberar esas toxinas, a desintoxicarse y volvemos a lo mismo, es una integración, no se va a desintoxicar el cuerpo si no desintoxicamos también la mente. Si la persona no está tranquila, está en paz, está serena, el cuerpo va a manifestar. Y fíjate que ahorita han salido muchas tendencias, muchas nuevas terapias holísticas o orientales, digamos, o intenta healing, el resonante parenting, o cómo se llama. Vuelve a tener auge la acupuntura. Bueno, la acupuntura, yo soy acupuntura dependiente. No, la verdad sí, porque siento que como somos, efectivamente somos un universo concentrado en un puertecito, finalmente si te duele acá y te lo pueden curar por aquí, pues qué padre, ¿no? Entonces hoy en día en Occidente, la medicina occidental toma la base de la medicina oriental y hacemos un conjunto que es el resultado de lo que está dando una serie de diferentes terapias que finalmente todas nos llevan al mismo objetivo, que es la armonía del cuerpo. La armonía del cuerpo. Ahorita que regresemos de este corte, seguimos hablando de este tema tan interesante con el licenciado Martín Herrera. Amigos, pero déjenme antes invitarlos por favor al Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más grande de la Ciudad de México, ubicado en la zona financiera de Santa Fe, donde podrán ustedes encontrar más de 300 firmas y marcas de prestigio, restaurantes, boutiques, centros de entretenimiento para chicos y grandes. Centro Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. No deje de ir, acuérdese, Centro Santa Fe tiene tres niveles donde usted se va a ir a deleitar, a maravillar, verdaderamente se la pasa uno de lujo, tiene donde estacionarse, es muy fácil llegar por todos los puntos de la Ciudad de México. No deje de ir al Centro Comercial Santa Fe, de verdad se la va a pasar muy bien. Vamos a este corte y volvemos. ¿Qué tal amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con tres niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5 mil autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer, los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800, en Coquimálpa de Morelos. Ya lo saben amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. Los esperamos. Centro Santa Fe. Y ya estamos de vuelta amigos, estamos aquí platicando con Martín Herrera, les recuerdo que he licenciado en fisioterapia y estamos platicando de las, bueno, obviamente del estrés y la sintomatología, de dónde surge. Y estamos hablando de esta conjunción que se está dando ahora de la medicina oriental y occidental que me parece maravillosa. Ya muchísimos médicos occidentales o, bueno, médicos alópatas están utilizando medicina alternativa para empezar a tratar conjuntamente ya los pacientes porque ya se dieron cuenta, por fin, que somos un ente, somos un solo universo, ¿no? Porque todo tiene relación con esto. Así es. Todavía falta, todavía falta un poquito seguir empujando, seguir logrando que la terapia sea un poco más integral. Sin embargo, el reconocimiento a todas las especialidades, ahora sí que alópatas que existen, pues tenemos la ciencia a todo lo que da y la medicina a niveles que rebasan las emociones. Yo ya veo psiquiatras, psiquiatras que recomiendan, por ejemplo, tomar un curso de tetajida o ir con una persona que da tetajida o ir con no sé qué, o sea, con medicina alternativa o con un acupunturista o con, o sea, ya lo estoy viendo de médicos alópatas. Así es, porque normalmente en la terapia inicial llega el paciente con el médico, con la especialidad que te guste y entonces utilizan todas sus herramientas, pero cuando se dan cuenta de que el paciente esté enfermo de estrés, pues todavía hay un poquito de escepticismo en cuanto a las herramientas que podemos utilizar para llevar al paciente a la armonía. Entonces, gracias a la integración de estas culturas, pues están aceptando, como bien dices, el psiquiatra te dice, vete al yoga, vete al tetajilin, vete al tai chi, he visto cáncer, pacientes de cáncer que le preguntan a su oncólogo y al doctor. ¿Puedo ir al acupunturista? Me dicen, haz lo que creas que sea beneficio. Me pueden dar popó de caballo en la cabeza, me dijeron que es muy bueno, hazlo. Y así mismo tenemos y conocemos de casos, seguramente has escuchado, de casos en los que pacientes que se curan de cánceres terminales, que se curan de enfermedades que aparentemente y a través de la ciencia y estudios no tienen solución y remedio y de repente vienen estas ¿A qué le atribuyes tú eso? ¿A qué le atribuyo? Yo le atribuyo finalmente a esa integración entre la mente y el cuerpo, ¿sí? Y el paciente es consciente de que todo, así es. Yo creo que es más bien, es que se mete espíritu y cuerpo, porque finalmente somos un cuerpo. Así es. Tenemos un cuerpo, tenemos una mente. Es el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Y el cuerpo emocional, exactamente, pero el cuerpo mental, el cuerpo mental también es muy cañón. El cuerpo mental nos daña mucho, no nos deja creer. Exacto, cuando las personas se dan cuenta entonces, a través de estas terapias, que el cambio a lo mejor no por completo la sanación, pero sí el cambio a mejorar está iniciándose en su cabeza. Yo también estoy en el mismo respeto. Claro. ¿No te parece, Martín, que de alguna manera todos estamos enfermos de estrés? Sí. En grados, obviamente. En ciertos niveles todos estamos... ¿Y sabes tú por qué? No. Yo te voy a decir por qué. ¿Por qué no sabemos respirar? Me parece una lógica impresionante, porque en el principio del mundo es la respiración, primero fue la respiración, el aliento. Así es. Y volvemos al origen. Entonces, cuando una persona no sabe respirar, lo que provoca es una falta de oxigenación completa tanto en su cerebro como en sus células. Y si nos vamos más pequeño, en las mitocondrias. Esas son las que absorben el oxígeno en la célula para que lleven el proceso metabólico. La mitocondria es el núcleo de las células. Entonces, si nosotros no sabemos hacer una inspiración de forma correcta... y una inspiración, ¿no? Hasta tenerla. ¿Ya viste? Cambia el tono de los músculos, cambia el tono del estado. Es más, ese es el que va a pasar. Vamos a ver. Entonces, empezando por ahí, aprender a respirar después de una situación de tensión, si es que me tensa ir al súper o manejar o cualquier situación, aprender a respirar profundo. Y la segunda clave es a quitar la mente. Bueno, todo el mundo dice mente blanco, ¿no? Estás hablando mente blanco, pero estás hablando de uno de los misterios de la vida más profundos, que es el estado de nirvana. O sea, es poner la mente en blanco, ¿no? Es donado, logró Buda. Y entonces, van de la mano uno con la otra. O sea, poner la mente en blanco quiere decir estado de nirvana, ¿no? Es el estado de no pensar. ¿Y sabes cómo lo logras? Por la meditación. No, te lo acabo de decir. ¿Con la respiración? Exacto. Porque cuando entonces hacemos que la mente se concentre en la respiración, no permitimos que las ideas de tengo que apagar la olla de los fijoles, mañana tengo que apagar la tarjeta, pasado mañana tengo la verificación, a través de estar pensando constantemente en la respiración, es entonces cuando el cuerpo logra un estado de... De relajación, claro. Y entonces, inmediatamente el tono muscular del cuerpo cambia. Claro. Y la gente en la terapia me dice, parece que me quitaste una lápida de 50 kilos. Y la pipila, ¿no? Y la pipila soca. Entonces, es nada más instaurar en nuestra cultura y nuestra mente. Cambiar el chip. Un momento para relajarlos. Y que no sea el momento de relajarlos con un cigarro o con un shot, que también a veces... Yo ya no decía nada. No, fíjate que yo veo que ahora todo el mundo, a partir de, obviamente, todo lo que venía haciendo las... Pues todo lo que venía haciendo las... ¿Cómo se llama? Los mayas y sus... Sus profecías. Las profecías mayas. No, la palabra no venía. Las profecías mayas. Entró una especie de temor colectivo. Un temor. Porque nos hagan a lo desconocido. A lo desconocido. Entonces, hubo una tendencia a sublimar un poco el mundo, el planeta entero. O sea, la gente, las personas, nos sublimamos de energéticamente a uno. Entonces, yo creo que hubo un proceso de... Aunque vemos violencia y vemos que está el mundo de cabeza y todo, y hay un estado bruto de violencia, yo creo que... Yo creo que de todas maneras el ser humano se sublimó. En algún momento subimos el nivel energético. Energéticamente hubo un cambio de nivel y, como bien dices, hubo una elevación energética que desafortunada o afortunadamente va a ser un poco más extremista. Claro, bueno, tiene que ser. De la maldad tiene que subir. O sea, tiene que... Tiene que... Como cuando limpias el... Cuando mueves el agua estancada, pues tiene que flotar la porquería que está al fondo, ¿no? Y entonces ves toda la porquería y entonces tiene que limpiar y a veces el proceso es muy violento. Entonces, cuando la gente sea violenta y sea negativa, pues va a ser más inmediato antes de ser más despacio. Uno piensa en positivo, me va a ir bien, va a pasar esto, va a pasar el otro, y está uno concentrado. Estuvo con nosotros una astróloga hace poquito y nos platicaba que ahorita se está despertando, ahorita que estás hablando de todo lo holístico, se están despertando ya todos los... Pues todos los chakras de las personas que están abriendo, porque todos nacimos con X... Con X poderes, digamos, ¿no? Con X, este... Le llamamos talentos. Talentos. Dones divinos, exactamente. Entonces, se están abriendo y entonces de repente presientes ya más fácil que alguien te va a atacar o que alguien te... O sea, te estás presintiendo más fácil. La gente está mucho más perceptiva. Mucho más perceptiva, más sensible por eso mismo. Mucho más sensible. La gente a veces me platica y me dice, ¿sabes qué, Martín? Lo que tú me comentaste el otro día, llegué a una reunión y me di cuenta cómo había dos personas que... Reactivas. Sí, te adecían algo. Y me dice, ya era algo de lo que yo no me daba cuenta antes. No, ¿cómo no? No, llegaba ahí. Yo... Yo las vuelo, ¿eh? O sea, yo entra una persona a un lugar que viene... Yo las llamo reactivas, que vienen densas, y de repente, bruto, dices, ¿sabes qué? Ya me voy. Un poco observado. O a veces esa misma persona siente que no corresponde a la vibración del lugar, y bruto, se va. Lo que uno, un maestro decía, que es ante... Claro, uno tiene que estar capacitado para hacerlo. Ante una energía así, hay que tratar de suavizarla. Y cerrarte. Primero bloquearse. Bloquearte, roque. Y luego tratar de... Y la energía empieza. Y es lo que me pasa muchas veces. Si me va a sentir con el estrés del carro, el tráfico... No, y más ustedes, ¿sabes por qué no te estás tratando físicamente? Estás tocando a la persona. Digo, dirán misa, y las personas de antaño, y los chamanes, y todo el mundo no estaba loco, pero sí te cargas de mala, de la mala y de la buena vibra. Te cargas. Te cargas de la energía que traen. Cuando la gente se carga, es porque se involucra. Volvemos a lo mismo. Es la emoción. Llega el paciente, y entonces uno se involucra un poco con la emoción. Pero puede ser que no estés involucrado conscientemente. Puede ser inconsciente. Así es, puede ser inconsciente. Por eso tienes que bloquear y cerrar, y después hacer una limpia. Digo, ya estamos hablando de cosas que no vienen al caso. Pero yo quería que platicaras ya, si se nos va a terminar el tiempo, pero que platicaras un poquito de qué consiste una terapia, de las que tú das, porque no vayan a pensar que llegan, les ponen agujas y nada. No, 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 no. Llegan. O sea, Martín es un fisioterapeuta profesional. Que le dedicamos a todo el tipo de las especialidades. Sin embargo, tenemos este rubro también. La parte... Y tiene la columna vertebral. Así es. Siática, si usted está enfermo de siática, o sea, tiene este dolor espantoso. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con tres niveles de espacios comerciales totalmente para ti. Estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer, los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en la Avenida Vasco de Quiroga, 3800, en Coquimálpa de Morelos. Ya lo saben, amigos. Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Centro Comercial Santa Fe Centro Comercial Santa Fe